Gracias. 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 Hi, guys. Can you hear me? Hi, teacher. Good evening. Hi. ¿Me pueden escuchar? Yes. ¿Me escuchan bien? Ok. Permítanme. Yo les escucho bien bajito. Voy a subirle a esto. Permítanme un momento. Permítanme. Permítanme. El Cato de ATVB no. Mi sentí. Sí, me lo конечно. Mi sentí. Gracias. Ok, ok. Ahora, díganme si me ven y me escuchan bien. Sí, DJ. Sí, ok, perfecto. It's good to see you again after the weekend. How are you? ¿Cómo están? How was your day? Hey, veo que tenemos por aquí a Reina, a Alexis y a Janie. How are you guys? ¿Cómo están el día de hoy? Algo enfermo sincha el pelo. Responsable con la clase. Yeah, me too. I'm a little bit sick right now, too. De hecho, me enfermé bien feo ayer. Ayer, yeah. Yeah, sorry. Lo he sentido una eternidad entre ayer y ahora. He estado súper mal de la gargata. So, I understand. I'm sick, too. Yo también. But I'm here. I can talk, so. Si no pudiera hablar, sería diferente. Pero, ay, sí le sentí ando. Me siento mal también. Creo que por lo variable que está el clima, las alergias están bien feas. Y me ha dado una gripe bien fea. Pero, I'm trying, like, to get better. I hope to get better soon. I hope you get better soon. Espero que ustedes también se recuperen prontito. How was the weekend? ¿Cómo fue el fin de semana? ¿Was it fun? ¿Was it normal? ¿Me escuchan? Ay, perdón. Si me escuchan, me cociera un poquito. Sí me siento bastante mal de la garganta. Ok, creo que todavía hace falta. Bueno, espero que se vayan uniendo conforme el tiempo va pasando. Y solamente les quiero recordar. Ay, esta parte de la plataforma. No se les olvide avanzar. Esta semana estamos en la semana 3. Creo que toca la sección 4, ¿verdad? La sección 4, exacto. La sección 4 sería para esta semana. Yo les decía al principio que yo recomiendo que se avance en la 4 y de una sola vez en la 5 para que ya en la siguiente ya solo se queden con el final examen. Sin embargo, la obligatoria es la número 4. So, we're going to... I'm sorry. Perdón, perdón, perdón. Ah, ha sido un día bien difícil. Really, really hard day. Me siento bastante constipada y me duele la cabeza. So, like, be patient with me. O sea, un poquito pacientes conmigo. Estoy... Me siento bastante mal todavía. Pero quiero avanzar en los temas que tenemos. Y hoy vamos a comenzar un nuevo tense. Que estuvimos viendo el Simple Future. Y vamos a ver el Simple Past. Que no sé si ya... Si es un tema que ya vieron, que alguna vez han visto, que han repasado. Sí, sí, o sí, no. But I'm gonna... I'm gonna know now. Pero lo voy a saber hoy. So... This is another dance, another basic dance that you need to know. Can you hear me? No sé si me ve y no se me fue el internet. No, teacher, sí la vemos. Sí, se me escuchó. Bueno, al menos yo sí. Estoy viendo que está reconectando. Oh, my God. Pero no se me ha ido la señal. No se me ha ido la señal. No, no, yo lo estoy escuchando perfecto. Oh, my God. Bueno. Bueno. Qué bueno. Porque se me aparece reconectando. Qué raro. Ok. No responde. Ajá. No, es que me parece como que está reconectando el internet. Pero si ustedes me escuchan y me ven bien, no sé qué le pasó. Pensé que me había ido y dije, se me cortó la clase. Pero no. Les decía que vamos a continuar con el simple past, que es otro tense, otro de los basic tense que hay que conocer. Y que son bastante fáciles de utilizarlos, de hecho. Entonces, vamos a hacer como un sondeo de qué saben ustedes sobre el simple past. What do you think that a simple past is? Do you have any opinion about it? About the simple past? Do you ever heard about it? No. You never used simple past before. Like, ¿nunca lo han utilizado antes? Simple past? Hi, teacher. Hi, Nielsen. Teacher, el simple past es una acción que se realizó en el pasado y aún, y bueno, y se queda en el pasado. Es donde se ocupa el did, donde se ocupa el did. Yeah, of course. Ok. I like, I like it. Past actions, past actions. Dejémoslo en acciones pasadas. Past actions. Ajá. Another, escucho por ahí otra vocecita. Perdón. Creo que el did se usa en las preguntas, ¿cierto? Yes. En negative forms. Y en las formas negativas. Exacto. Ya la vamos a ver. Agregamos ed al verbo. Ok. Yes. Otra cosa, los verbos regulares se les llama. Esos que tienen la ed. Ok. Ajá. ¿Alguna otra opinión? Yes. No. No more. That's it. Han está lluvia de ideas. ¿Qué se les ocurre a ustedes que es el pasado simple? ¿Para qué se usa? Simple past. Test. Dice alta gracia que no tiene buen audio. Ok. Gracias por avisarnos. Sí, a mí en algún momento se me interrumpe, avísenme. Ok. Creo que ahorita todo bien. Pero sí, si me interrumpe, me avisan. Ok. Estamos haciendo una lluvia de ideas de simple past. Les decía que es el siguiente tense que vamos a ver. So, another idea about the simple past. Just like that. Solo eso. Haciendo esta lluvia de ideas. Nos hacían past situations. And then we're going to use dead as an auxiliary in the questions in the negative forms. And we're going to see like the structure later. But this is like starting another tense. And there is like three basic tense that you need to know. Like the simple past, simple present, and the simple future. Que son los tres como los tres tiempos básicos. Pasado, presente, y futuro. Sí, luego hay otros tiempos, claramente, que se pueden utilizar. Like the present perfect, present continuous, past continuous, and all of these things. You are going to know all of them. But this is the first. This is the three basics of the beginning. So, this is simple past, and we're going to talk about it. But we're going to start with talking about things that we hate. This unit is called Did You Have Fun? And there is things that people hate to do. And we're going to have a reading like about the simple past. Like linking this with the past tenses. With the past topics. And we're going to start with a little conversation with this. So, let me know when you can see my screen. Me avisan cuando puedan ver mi screen. Les voy a presentar esta pantalla. Avicenme cuando la puedan ver. Can you see my screen now? Yes. Okay. This is a little conversation about... This is a little conversation about the tense. And it's called I Didn't Study. Okay. We're going to see like how to use the TED in this conversation. Maybe it's a topic that you saw before. Maybe it's something that... I don't know. That you already know how to use. Or maybe it's something new. So, we're going to see a little conversation about these two people. There is Michael and Jennifer. And they are talking with the TED. So, they are talking about something that they no hicieron in the past. So, I didn't study. They are talking about like study. This is like maybe they are having a test. And they needed to study. But they didn't. So, we're going to read about this conversation. And you can check how can we use the TED in this conversation. For this, I need two volunteers to help me to read. Les voy a aumentar. No sé si se ve bien. ¿La miran bien? ¿Se lee bien? Bien. Okay. I need two volunteers for this. Necesitados voluntarios para esa parte. Someone to be Michael and someone to be Jennifer in this conversation. Okay. Reina, you're going to be Michael. Who wants to be Jennifer? Guys. Me. Manuel. Okay. So, right now it's going to be Michael and Manuel is going to be Jennifer. Okay. We're going to read this conversation. Todos, por favor, leyen de la conversación. Okay. So, go guys. You can start right now. Hi, Jennifer. Did you have a good weekend? Well, I had a busy weekend. And I feel a little tired today. Really? Why? Why? Well, on Saturday, I exercise in the morning. Then my roommate and I clean it. And I visited my parents. And so, what did you do on Sunday? I studied for the test all day. Oh, no. Do we have a test today? I did a study. I just watched television all weekend. Excellent. Thank you so much. So, as you can see, there is Michael and Jennifer. And they are talking about the things that they did on the weekend. So, Jennifer feels so tired. She feels so tired. And she says that she had to do a lot of things like clean, like dough, the laundry, like shop, and another home chores. So, um, and they have a test and Michael didn't know. So, he didn't study. So, es como él no sabía. Entonces, no estudiaba. Como que se le pasó por completo. So, uh, he was just, uh, watching television all the weekend. Okay? So, uh, you can see there is, um, an example. How can you use the simple past? Antes de pasar a lo siguiente, quiero saber si hay alguna pregunta sobre el vocabulario. Perdón. ¿Preguntas? ¿Cómo se pronuncia, eh, dice well on Saturday? Y después dice exercise. Mm-hmm. Well, on Saturday. I exercise in the morning. Exercise. Ay, ya vamos a ver este, este, esta pronunciación de la ed. Ya se los voy a enseñar, ¿ok? Ya vamos a ver cómo se pronuncia esa ed. Me, but, do you have any questions about the meaning of any word? No. Okay. No, teacher. So, we're going to see the grammar focus again. Vamos entonces a ver el grammar focus. ¿Por qué me dicen cuando vean mi pantalla completa? Yes, teacher. Vale. Okay. So, this is a simple past statements and regular verbs. We're going to talk about this. And we were talking about the simple past. So, the beginning of this is like to know why we're going to use that tense. Okay. So, simple past is a tense in English that you can use when you talk about past situations. Something that occurred in the past and it staying in the past. Okay. Ocurrió en el pasado y se quedó en el pasado. Me dijeron al principio. And I really like it. Ocurrió en el pasado y se quedó en el pasado. Es una acción que sucedió en el pasado y terminó. Sí, por ejemplo, yo hoy comí pan dulce. Es yo comí pan dulce. I ate a sweet bread. That was, that is a past action. Es una acción pasada. Sí, porque es algo que yo ya terminé de hacer. Ese pan ya no existe. Right. Ya se me lo terminé. So, ya lo comí. Es una acción pasada. So, that's the reason why we use the simple past. Talk about past situations. Something that occurred in the past. Para hablar de situaciones pasadas. Para no darle tanta vuelta, simplemente dejémoslo en situaciones pasadas. ¿Ok? Algo que pasó y que ya concluyó. Ya terminó. ¿Sí? There is a near past and a far past. Igual que con el simple future, podemos encontrar un futuro. ¿Se acuerdan? Un futuro cercano, un futuro lejano. Y en el pasado, también puede hacer un pasado cercano, a near past, como algo que me sucedió hace cinco minutos. For example, I was, for example, I watched a movie today and that is a really near past because it occurred today. Um, and, um, I, I broke my ankle when I was fifteen. Y me quebré un tobillo cuando tenía quince. That is like a past, a past, a far past, right? Un pasado bastante lejano. Sí, uh, hace como, ya ni recuerdo hace cuántos años tuve quince. So, yes, it's a far and a near past. ¿Perdón, alguien me habló? ¿Alguien me dijo algo? No, ok. Ok, so, ahora ya sabemos para qué se utiliza. Quiero que vean la estructura. Antes de ver esto de los verbos específicos, quiero que vean la estructura. Ok, so, this is a little, um, way. Y en positive y negative and in questions, que son las tres formas de elaborar oraciones. Y vamos a ver cómo se utilizan. For this, I need a volunteer to help me to read. In positive y negative in questions. Does anyone wants to read the structure? ¿Alguien me quiere ayudar leyendo la estructura? No one? Ok, alta gracia. You there? A ver si se puede. Yes, of course, please. Ok. And simple past. In positive we use. Subject, must verb in past, must complement. In negative we use. Subject, must out. Did not. Must verb in past form, must complement. In question, we use. El auxiliar deal, el auxiliar deal, must subject, must verb in past form, must complement. Thank you, ok? Thank you. That is the structure, ok? In positive we use. Sorry? No sé si alguien me dijo algo y yo me perdí. No? No. Ok. No, no. Ok, ok, ok. Ok. So, this is the structure in simple past. In positive we're going to use. Subject, that is the people that you are talking about. The verb in past, el verbo en pasado. And the complement. Ya vamos a ver esto de los verbos en pasado. Cómo se hacen, cómo se pronuncian y así. Ahorita quiero que visualicen la estructura. ¿Sí? Quiero que visualicen la estructura. En negativo. In negative we use. Subject, the auxiliary did. Y este es el que va en negativo. So it's did not or didn't. Whatever you want to say it. Did not or didn't. Didn't es su contracción. Les voy a dejar aquí. Did not, que es igual a didn't. La contracción. Didn't, ok. And when we are talking in negative and in questions, we are going to use the first in the base form. And then the complement, ok. ¿Sí? En positivo no lleva al did. No. En positivo no lleva al did. Eso es justamente lo que quiero decirles. En positivo no lleva al did. Y en negativo y en pregunta, sí. Por eso es que el verbo en positivo va en pasado, pero en negativo y en pregunta no va en pasado. ¿Sí? No se utiliza el verbo en pasado, sino que en su forma base. Porque el auxiliar did, did es el auxiliar de este tiempo, ya significa pasado. ¿Ok? Cuando usted ve a did, usted sabe que está utilizando el pasado simple. Did también es el pasado de do. ¿Verdad? Do, did, and done. Que es hacer, hizo y hecho. Y yo así pensando en español como se decía. That is like, like, try not to confuse with that. Es así como con el futuro simple. ¿Se acuerdan que utilizamos el going? Y ustedes me decían como, y eso no se cambia. No, eso no se cambiaba porque era el auxiliar del tiempo. Así como did es el auxiliar de este tiempo. Por lo tanto, el did se utiliza en negativo y en pregunta. ¿Ok? Cuando lo utilizamos en negativo, vamos a utilizar el did not o el didn't, que les decía que es la contracción, y el verbo en su forma base. En negativo, les repito, como lleva el did, no lleva el verbo en pasado, sino que lo lleva en su forma base. Y en las preguntas igual. Como se utiliza primero el did para la pregunta, después el sujeto, el verbo en su forma base, porque utilizamos did, y luego el complemento. Si esa persona les responde la pregunta en positivo, lo va a responder con el verbo en pasado. Si lo responde en negativo, el verbo va a ir con el didn't, así que no va a haber necesidad de utilizar el verbo en pasado, sino que en su forma base. ¿Ok? Esta es la estructura, la estructura tal cual, así como hecha y dicha. Ya vamos a ver esto de cuáles son los verbos en pasado, cómo se pronuncian, esto de la id también. Les voy a enseñar las formas de pronunciar la id, para que lo tengan por ahí presente. Pero primero de todo, la estructura, quiero que se entienda. ¿Se entiende cómo es que se estructuran las oraciones? Dígame. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, sí, sí. ¿Ok, ok. ¿Hay alguien que me quería preguntar algo por ahí? ¿No hay alguien? Ok, ok, doy por hecho que esta parte de la estructura la vamos a dejar. Ok, vamos a ir comprendiendo a medida que lo veamos avanzando. Pero quiero que sepan que esta es la estructura específica del tiempo. Ok, la estructura específica del tiempo. Entonces. Ay, se trabó. I need someone to help me to read the statements. ¿Alguien me quiere ayudar a leer las statements? ¿Cómo estás? ¿Alguien me quiere ayudar a leer las preguntas? ok, veo por aquí la marita levantada Reina, Reina, ok Reina, ayúdame a leer, así, como vertical I started on Sunday I started on Saturday on Saturday yes, ajá, y así I started on Sunday I did a student on Saturday you watched you watched television you didn't watch a movie she stayed stay at home she didn't stay or we shopped for groceries yes we did stop for clothing also Saturday they didn't exercise Sunday ok, thank you thank you y aquí está la contracción didn't indeed not que es lo que les decía ok, permítanme creo que hay un mensaje en el chat dice alta gracia que tiene tos oh my god I am I am with that too bueno, yo les decía que ya tengo como entre gripe y tos la verdad es que no sé que tengo pero me siento bastante mal so I understand I'm so sorry that you are sick too I hope that you feel better soon alta gracia espero que se sienta bien prontito yo sé yo sé yo sé yo sé que todos bueno, habíamos varios enfermos hoy ya me di cuenta pero estamos haciendo lo que podemos ok I understand don't worry incluso mi voz siento que la estoy forzando un montón porque me duele la garganta but we're doing great this ok hay algo en en la parte de los de los verbos en pasado en inglés es que tienen dos maneras de como dos formas ¿sí? de manifestarse los verbos en pasado pueden ser regulares e irregulares ¿alguien sabe qué significa que sean regulares o irregulares? pueden levantar la manita y decirme si saben qué significa yo creo que eso que son regulares pero no yes sí, ¿verdad? ajá y los irregulares creo que termina en otra forma que no es de exacto yes ajá ¿alguien más abrió el micrófono? estoy correcta pero creo que los irregulares no cambian su estructura ok los vamos a hacerlo así regulares son los verbos con ed conocidos como los ed verbs en pasado que cuando se vuelven en pasado el verbo no cambia su estructura sino que solo se les agrega la ed como estos verbos que ven por acá está watch exercise study stay in shot so estos son los verbos regulares todos esos verbos que al final solo se les agrega una ed y ya están en pasado por eso se les dice regulares porque no cambian su estructura simplemente se les agrega una ed y el verbo y el verbo no cambia ok y tenemos estos ejemplos por aquí como watch que es un verbo regular por lo tanto solo se le agrega la ed pronunciado como watch en pasado tenemos por otro lado los verbos irregulares esos son los verbos que si cambian ok su estructura cambia cuando ustedes los ponen en pasado por ejemplo comer 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 es un verbo irregular eat es un verbo irregular que tiene su pasado que es es eat eat así eat esto es comí si I eat es yo como pero si yo digo I ate es yo comí si o tú comiste valga la redundancia ella comió ellos comieron right que en pasado simplemente es whatever you want to say el sujeto que quiera y ate ok es mucho más difícil en el español so ate es un verbo que cambia su forma ok no es eat o algo parecido sino que es ate cambia su forma for example drink drink es otro verbo regular su pasado es drunk si drink drink and drunk like I drank wine yesterday yo tomé o yo bebí ok I drink es presente ok yo lo hago I drink but in past it I drank y hay otro montón de verbos irregulares que cambian ok que van cambiando su forma esto depende mucho de los verbos y yo les voy a dar quizás una listita bien chiquita pero pues la forma de pasado presente futuro y cualquier otra conjugación de verbos siempre se las tienen que aprender casi que de memoria porque pues eso sí que no hay de otra al menos con los verbos so les decía tenemos esto quiero pasarles la diapositiva ok ven mi diapositiva de sí creo que ya ven la pronunciación vamos a centrarnos específicamente en los verbos regulares un momento sí porque los irregulares no cambian perdón los irregulares cambian y todos tienen una forma distinta pero los verbos regulares son los verbos con la y y tiene tres maneras de pronunciar los verbos que van a terminar como con un sonido como con con T los verbos que terminan con ED o sea que si la ED sí se pronuncia y los verbos que se escuchan como una D al final ok cabe aclarar o destacar que esta es la forma en que yo me aprendí y que yo le aprendí a dar a mis alumnos la manera de pronunciar en los verbos hay otras formas en la que a mí por ejemplo me enseñaron una vez de tocarme la garganta y sentir como vibraba a mí no me funcionó esa forma yo específicamente sentí que yo no entendía no me iba a estar tocando la garganta cada vez que hablar inglés so yo no le entendía de esa forma esta es la manera en que yo mejor entendí este tema les digo esto porque acaba de recalcar que puede hacer que algún otro método distinto les funcione y también están en la libertad de buscarlo en internet hay miles de videos de eso pero esta es esta es la manera en la que yo mejor siento que se puede explicar y están verbs ending in f-k-s-s-c-h-s-h-i-x look at this todos los verbos que terminen en estas letras que ustedes ven acá donde está el solecito si ven que es una t y hay un sol están estas letritas y son los verbos que esa ed se pronuncia como una t por ejemplo watch watch es el verbo ver ¿verdad? de ver como por ejemplo la televisión watch is usually used for the moving things como las cosas que se están moviendo como los deportes la televisión y así watch de mirar so watch es un verbo es un verbo regular que se le agrega la id cuando usted lo pronuncia con la id se suena como una t al final quiero que me escuchen porque sé que puede sonar algo confuso pero se pronuncia así watch 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 como con una t al final watch 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 ok como con una t al final no se dice watch it es watch con t ok todos los verbos que terminan en f k doble s c h s h o x van a sonar con la t al final like work work es el verbo trabajar en pasado es regular y les decimos work escuchen mi pronunciación work work ajá ya cuando ya cuando la gente está hablando rápido ya es como a veces ni se les escucha como bien bien pronunciada esa t al final pero esto es para que ustedes sepan y distingan como es que se pronuncia cada verbo right yo sé que puede ser un poquito un poquito confuso cuando la gente habla rápido y no escuchamos ese t o esa d bien pronunciada pero ese sí watch and work por ejemplo tenemos like el verbo gustar like es un verbo regular se le agrega la ed y se dice like look at this ustedes van a ver cuál es la letra que está antes de la ed para saber cómo pronunciar cómo pronunciarlas ok cuál es la letra con la que termina el verbo antes de la ed ok segunda es donde está la lunita pasemos aquí donde está la lunita con id los verbos terminados en d o t ok los que terminan con d o con t con estas dos letras se pronuncia la ed por ejemplo need que es el verbo necesitar es un verbo regular y en pasado se dice needed ahí sí se pronuncia la ed needed los que terminen con d o con t se pronuncia la ed needed en want que el pasado es wanted ok needed en wanted y luego tenemos por último donde está como el corazoncito los verbos que terminan con todas las demás letras es decir que no sean ninguna de estas que tienen el solecito ninguna de estas que tiene la luna cualquier otra letra que no sean esas se pronuncian con d como play play es un verbo regular que en pasado se dice played quiero que me escuchen played ok played ajá no played played ajá studied es studied como con d que suena la d studied listened listened prácticamente suenan igual a su presente pero con la d un poquito al final como si le agregaran una d si entonces yo siento que esta es la manera más fácil realmente de distinguirme de distinguir para mí cuando como se pronuncia cada uno de los verbos regulares esta es la manera más fácil les digo que hay otra manera en la que me enseñaron que me tenía que poner la mano en la garganta sentir como vibraba y que si vibraba no sé cómo y era como a mí no me funcionó yo sentía que ese método yo no lo entendía pero yo me aprendí las letras yo lo que hice fue aprenderme las letras que utilizaba con t y con ed y ya sabía que las demás si no terminaban con estas o con eso o con estas dos pues eran con d so quizás no son muy difícil de aprendérselas ok ahora quiero que veamos el spelling tenemos estas ok watch watch pronuncienlo todos watch what 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 ah excelente ok la vamos a ir agarrando poquito porquito segundo exercise 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 like like I exercise like that studied repeat studied 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 excellent studied studied excellent stayed ok Stay, 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 ok, and shopped, repeat, shopped, 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 yeah, ok, vamos de poquito en poquito, ok, estos son algunos verbos que yo creo que son como bien básicos, verdad, para utilizarlos cuando hacemos esas oraciones, algunos verbos, it, que se transforma en eight, drink, que se transforma en drunk, drink, perdón, que se transforma en drunk, es drink, drunk, 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 es el, ay, se me olvida cómo se llama esta forma de conjugar los verbos, pero es drunk, work, listen, do, el verbo hacer, que se transforma en did, remember, did, no como auxiliar, sino como verbo, aquí como verbo, ok, cooked, como con t, cooked, porque termina con k, cooked, go, un verbo irregular que se convierte en went, I went, si cuando yo digo yo fui, yo digo I went, or you went, or she went, fue, ok, like, walked, walked, también termina con k, lo pronunciamos con t, walked, talked, talked, también termina con k, también termina con k, se pronuncia como con t, si es un verbo irregular que se convierte en so, can se convierte en could, think se convierte en thought, verbos irregulares, study en studied, eso ya lo vimos, y el verbo to be, que es am, is, y are, en pasado se dicen was en where, ok, quiero decirles que is y am se transforman en was, y que are se transforma en where, uy, le puse R, ahora sí, ahora sí, y que are se transforma en where, ok, so was es para yo, el, ella y eso, y were para todos los demás, ok, es el verbo to be como se transforma en pasado, si yo digo yo soy, yo digo I am, pero si yo digo yo fui, o, o, sí, yo fui o yo estaba, porque también es el verbo estar, I was, ¿sí? igual, I was, exacto, I was, si yo digo que tú trabajas, yo digo you work, pero si yo quiero decir que tú estabas trabajando, por ejemplo, que es otro tiempo, like you were working, que es un verbo pasado progresivo, lo van a ver después también, so where, is from are, and was from am, and is, así se convierten en pasado estos verbos to be, ok, esta es una lista de verbos bien chiquita, bien básica, pero bien importante al menos para comenzar con la distinción de la pronunciación de la i, v, ok, entonces esto no quiero que lo pierdan de vista, quiero saber si hay alguna pregunta respecto a la pronunciación de los verbos. ¿No? No questions, ok, perfecto. So, volviendo a la estructura, ahora que ya saben que existen verbos regulares e irregulares y cómo distinguirlos, vamos a ver de nuevo la estructura, una repasada rápida. In positive, subject, the verb in past, regular o irregular, and the complement. I work yesterday, I work yesterday, I work yesterday, yo trabajé ayer, I, I drunk, um, Coca-Cola this morning, yo tomé Coca-Cola esta mañana, yes. I, 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 I walked, I walked the last week, yo caminé la semana pasada, like, I walked to my, to my job the last week, caminé la semana pasada a mi trabajo, like, I, 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 I didn't, I didn't have a car, so I walked. No tenía un carro, así que caminé, yeah, I walked, como conté al final, I walked, ok. In negative, we use the subject, the auxiliary did not, or didn't, the verb in the base form, es decir, que si yo digo que no lo hice, el verbo va en su forma base. I didn't eat, I didn't drink, I didn't work, I didn't study, sin, el verbo en su forma base. And in questions, the auxiliary did, at the beginning, then the subject, then the verb in the base form, because we are using did, and then the complement, ok. Did primero, porque vamos a iniciar la pregunta, después el verbo, eh, perdón, después es el sujeto, y luego el verbo en su forma base. Like, did you eat pizza yesterday, comiste pizza ayer, did you eat pizza yesterday, and I can say, yes, I ate, si yo comí, yes, I ate pizza yesterday, or no, I didn't eat pizza yesterday, ok. Or, did you play, did you play, did you play with your daughter, on the weekend, and you can say, yes, I played, I played with my daughter, this weekend, or no, I didn't play, I didn't play, ok. Ok, ahí se pronuncia la diferencia, en played y play, ok, play, presente, o en forma base o infinitivo, como le quieran decir, y played, que es la pronunciación en pasado, con la ed, ok. So, do you have any questions about this? ¿Preguntas? Pues es que para contestar, si sería en pasado, siempre, aunque, ajá. Cuando es en positivo, cuando el, el, la oración está en positivo, es usted que no está negando algo, cuando usted está firmando una oración, el verbo va en pasado, pero si usted la está negando, o es una pregunta, el verbo va en su forma base, porque utilizamos el auxiliar, esto es específico del simple past, ok. ¿Se acuerdan que en el simple present, creo que es un tiempo que ya vieron, pero en el simple present, es el presente simple, es un tiempo que cuando nosotros utilizamos el negativo y las preguntas, el verbo ya no lleva la S en él, ella y eso, ¿se acuerdan? Como si yo digo yo como, yo digo I eat, pero si digo ella come, digo she eats, con S, pero cuando lo digo en negativo y en pregunta, ya no utilizo la S porque el auxiliar del tiempo ya nos ayuda, que es do and does. Entonces, cuando ya digo like, ah, she doesn't eat, como ella no come, she doesn't eat, ya no decimos como eats, porque el doesn't ya tiene como la S, entonces, este es como el pasado de ese tiempo, entonces, lo utilizamos así, el did en negativo y en pregunta, ok. Y did es para todos, a diferencia del simple present que tiene, hay dos auxiliares que son do and does, en ese solo es did para todos, ok. Y solo recordar que el verbo va en su forma más en negativo y en pregunta, y en positivo siempre va el verbo en pasado, ok. ¿Questions? No. No. Ok, vamos a hacer unos ejemplos juntos Para que lo terminen de entender y ya mañana los voy a dejar a ustedes haciendo sus propios ejemplos, pero ahorita todos juntos para que terminen de comprender. Permítanme les proyecto mi paint. Es mi pizarrita. Ok. Ya, ok, hagamos entonces unos ejemplos juntos, escritos, escritos con su, con su verbo en pasado, ok. Yo tengo uno. I bought, I bought, I bought, it's like I bought, I bought clothes for my sister. I bought clothes for my sister. What is bought? Es el pasado, ese es un verbo irregular. Por lo tanto cambian. Es el pasado de qué verbo? By. De comprar. De comprar, ajá. So, I bought is like yo compré, ok. I bought, yo compré. Que viene bought del verbo buy. Ok, por aquí. Bye. Bo. Ok. I bought clothes for my sister. Ok, yo compré ropa para mi hermana. Ok, another example. Your examples. Momento de sus ejemplos. I visited my family in the weekend. Ok, I visited my family on the weekend. Thank you. ¿Quién me dio esta oración? Edwin. Edwin. Thank you, Edwin. Ok, look at this. I visited my family on the weekend. Pueden decirle, hay esta pronunciación de la T en el inglés. Hay dos formas de pronunciar esta T. Hay quienes pronuncian la T tal cual y quienes la pronuncian como R. Esa pronunciación de la R de la T es bien estadounidense. Ellos suelen, en vez de decir como por ejemplo university, dicen university. Y así, como que reemplazan esa T por la pronunciación de la R. Es la pronunciación. Ojo. Pero le pueden decir claramente visited, and that's okay. That's the pronunciation. I can hear it. Si me escuchan a mí decirle visited, como con R, es porque definitivamente se me ha pegado el acento estadounidense. Pero lo pueden decir como ustedes quieran. Las T. Ok. I visited my family on the weekend. Ok. Another example. Ok. I ate pupusas for breakfast. I ate pupusas for breakfast. Ok. I ate pupusas for breakfast. That's amazing. That's a really good sentence. Ok. Another one. Ajá. Did you play soccer on weekend? Did you play soccer on weekend? him? Ok. Did you play soccer on weekend? Podría tener dos formas de contestarlo. ¿Cómo lo contestaría ustedes en positivo? Yes, I do. I do is in present. No. I do. Pero si es pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Did. Did. Yes, I did. Yes, I did. Yes, I did. Ajá. Y eso sí lo hice. Este dir que está acá. Ojo aquí. Quiero que vean que la oración es positiva. Por lo tanto, este dir que está acá no es una auxiliar. Es un verbo. Sí, es el verbo do en pasado. ¿Se me entiende? Es el verbo hacer en pasado. Sí, el verbo hacer en pasado. Ajá. Es do en pasado. Te hice. Ajá. Exacto. Y si dijera que no, no, I didn't do. ¿Se entiende? Sí. Este es este mismo. Ahí nunca. Sí. Sí, sí. ¿Se entiende que por qué aquí utilizo did y aquí didn't do? Porque en la segunda, este didn't sí es un auxiliar, ¿verdad? Por la estructura. Ajá. Como la estructura. Por la estructura. Exacto, por la estructura. Entonces, en la primera respuesta, el did es un verbo. Y en la segunda, el did es un auxiliar y por eso pongo do después. I didn't do. Como no lo hice. I didn't do. Pero si digo que sí lo hice, es I did. Ok, yes, I did. Sí lo hice. Aquí se podría decir solo I didn't. Sí, sí, claro. Se puede decir solo I didn't. Esto es para cuestiones de que entiendan por qué no. Ajá. Como la estructura correcta. Es decir, didn't es como yo no. Como solo decir yo no, sin utilizar el verbo, digamos. Sí. Como solo decir como no. That's it. Ok, another example with this. I drank this. I drank medicine for my throat. You drank what? I drank medicine for my throat. ¿Me encanta? Yes. Throat. 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 Ah, exacto. Es cierto. No me había fijado. Gracias. I drank medicine for my throat. Ok. Todas las palabras que llevan TH son bien complicadas en el inglés. Pero más complicadas en el español. Ok. Ajá. Otro ejemplo. I didn't cook lasaña. I didn't cook lasaña. I didn't cook lasaña. Vamos a dejarle lasaña. Lasana. Lasana porque no lo tendría. No sé cómo lo pronuncio en inglés, la verdad. Lasaña. Lasaña. It's probably that is lasaña. Ajá. ¿Someone else? Thisha, ¿podría ser I work on Saturday? Ajá. I work. Repita again. Work. 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 Como con T. Ajá. On Saturday. Creo que les mandaron al grupo, si no me equivoco. Sí. Mandaron al grupo los screen de lo que yo les estaba presentando. Les voy a mandar las imágenes tal vez para que las tengan por ahí. Para la pronunciación de los verbos con ED. Ok. Siempre recuerden ver cuál es la letra con la que termina. Yo sugiero que agarren completo el verbo y le quiten la ED. Sí, como que la subrayaran. Ay, puya. Como que la subrayaran. Y vean la última letra antes de la ED. ¿Ok? Y cuando identifiquen esa letra pueden ver. Si termina con F, X, W, S, CH, SH con X. El verbo se pronuncia con T como work. Termina con K. Ok. F, K, SS, SH, CH y X. Por lo tanto es work. Sí. Si el verbo, por ejemplo, termina con D o con T. Ustedes saben que se pronuncia la ED completa. Needed. Wanted. Y si el verbo termina con cualquier otra letra que no sea ninguna de las anteriores mencionadas. Se pronuncia con D. Like played. Like studied. Sí. Que son verbos que terminan cuando usted los ve como así. Y los subrayan. Y le quitamos la ED. Se la quitamos y vemos la última letra. No es una T. Perdón. No es una F. No es una K. No es una SS. No es una CH. No es una SH. Y no es una X. Tampoco es una T. Ni es una D. Por lo tanto, como cualquier otra letra que no es ninguna de esas. Le decimos con D al final. Played. Ok. Played. Como que completa esto fuera una D. Played. Played. You are doing great. Do you have any questions about this right now? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Y esto es cuestión de práctica. Una vez que le hagan la práctica, esto es bien fácil. Hay que sepan los verbos. Yo les recomiendo ir a leer verbos en inglés para que ustedes se los aprendan. Porque en los verbos no hay de otra más que aprendernos su manera de conjugarlos. Sí. Eso sí. Con los verbos no hay de otra más que aprendérselos como son. ¿Ok? Pero una vez usted se sabe la conjugación del verbo, qué es, qué significa, cómo escribirlo y cómo pronunciarlo. Ya lo demás es súper fácil. ¿Ok? ¿Cuántas preguntas? Tengo algunas preguntas. ¿Cómo podrías usar el verbo off en una relación ahí en pasado? Ok. Off no es un verbo en sí. Bueno, quizás sí podemos utilizar off. Pero usualmente es torn off. Off es una... Se les llama phrasal verbs y son los verbos que están compuestos. Los verbos compuestos. Que el off y el on, por ejemplo, van añadidos a otros verbos y significa algo distinto como turn on y turn off y así. Ajá. No lo utilicemos como un verbo en sí. En ese caso podríamos utilizar un torn off, por ejemplo, apagar. Y el verbo torn es un verbo regular que en pasado se dice torn, así. I'm torn. Lucas dice, agarramos la ed como que la quitáramos de ahí y termina con una n, el verbo. Eso es torn off. Por ejemplo, de cámara. Como apagar en la cámara. Turn off the cámara. I'm torn off the cámara. Ahora, como esta última letra, antes de la ed, no es ni la f, no es la k, no es la ss, no es la ch, no es la sh, no es la x, tampoco es la d ni la t. Como es cualquier otra letra menos esas, lleva la d. I turned off the cámara. Turn. El verbo torn es el que iría en pasado. Off no. Off no cambia. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Ok? ¿Ok? No, ok. Vaya. De tarea tienen ir a investigar verbos. ¿Ok? Porque si los vamos a ocupar para la clase de mañana y para nuestros ejercicios, si vamos a crear, si vamos a necesitar verbos. ¿Ok? So, al menos los más básicos nos vamos a ir aprendiendo. Los verbos es algo que nunca se terminan de aprender. Todavía encuentro verbos a veces en español que no sé ni qué significan. También me pasa en inglés. Claro. Entonces, los verbos es algo que se va aprendiendo gradualmente. Mientras vaya hablando y aprendiendo, va aprendiéndose más verbos y más tiempos y todo lo demás. Pero por el momento tiene una tarea de aprendérselos en pasado simple. ¿Ok? Regulares e irregulares. En pasado simple, los más básicos que encuentren para empezar a aplicar el tiempo. Por el momento, si no hay más preguntas, vamos a terminar nuestra clase y les voy a ver mañana. ¿Ok? See you tomorrow. Bye. 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 Bye.